¡Quieta! Con esa roja cabaní, ya que tenía unos problemas personales Chile venía de un gran mundial Por lo que se esperaba que fuera un gran favorito para el título Todos lo creían hasta que mi primer partido y pase de grupos No fue demostrando nada de lo que fue en el mundial Todo fue muy parecido a lo que pasó en Colombia 2001 Ya que los equipos que vinieron acá a Colombia en el 2001 no eran los titulares ¡Suscríbete al canal!